Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Los justos se alegran, gozan de la presencia de Dios, regozando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra estenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres.